hola amigos de hoy por colombia tercera jornada en chaparral hoy vamos para las cuevas de tuluní pero primero vamos a hacer tuvi gracias a la invitación de ejería travel que también trabaja con los muchachos de cuparca travel y de tuvi vamos a un sitio que se llama el tambor desde ahí vamos a bajar por todo el río tuluní hasta llegar hasta las cuevas ahorita le vamos a hablar con los muchachos que nos van a hacer la guianza el tuvi es una práctica que se ha vuelto muy popular y consiste en aprovechar la corriente de un río para dejarse llevar en un neumático en este caso se aprovecha el caudal del tuluní para llegar a las cuevas llegamos acá al río tuluní donde estamos con brian de tuvi en chaparral que nos va a explicar cuál es la actividad de hoy día de hoy vamos a realizar una actividad de tuvi como tal el cual se realiza en una dona o una cámara de aire iniciamos desde acá desde desde las cascadas del tambor la actividad cuenta aproximadamente depende de la actividad que uno quiera hacer no porque podemos llegar al primer puente al segundo puente y pues las dos actividades son de diferentes tiempos y una dura 15 minutos la otra media hora y la que vamos a hacer hoy dura alrededor de tres horas más o menos luego llegamos a las cuevas de tuluní como tal ingresamos a la primera cueva que es una cueva pues no muy vistosa la menos conocida de todas después de eso llegamos a la cueva de los guacharos donde vamos a ingresar vamos a hacer una actividad ya dentro vamos a conocer la cueva de los fósiles por ejemplo la la cocina y una cascada que hay dentro de la cueva y por último llegamos a la catedral que es una un paso natural que se creó por donde vamos a bajar también con los flotadores por el río allá vamos a encontrar lo que son la pila bautismal la piedra de los exploradores y muchas cosas más que no se requiere mucha agilidad lo único que se requiere es la disposición ganas de aventura y de conocer las protecciones que llevamos pues son el casco el chaleco las luces para entrar a las cuevas y vamos a ir agarrados de unos lazos para pues no desviarnos del camino la actividad es muy sencilla es muy fácil de hacer se ha hecho con personas con niños de siete años con mascotas no se recomiendan las mascotas pero se ha hecho con mascotas entonces una actividad muy sencilla eso amigos de hoy por colombia entonces en esta tercera jornada vámonos para esta gran aventura por el río tuluní bueno amigos de hoy por colombia voy acá con pol de cuparca tour bueno excelente este recorrido por el río tuluní y señor para que se animen y se atrevan a esta experiencia bueno bryan sé que es el de tulun chaparral cuéntanos esta experiencia oiga muy relajante esto no si la mayor parte del río es así tranquilo dejándonos llevar hay uno que otro rápido pero que se sortea fácil si llegando las piernas hacia adelante de esto la actividad en sí es muy tranquila muy sencilla es como para que no se venga a relajar a disfrutar dejarse llevador del río la actividad dura lo que ustedes quieran porque si quieren parar 10 veces 10 veces paramos para que se tomen sus fotos para que disfruten esta actividad se trata de disfrutar de tener una buena aventura y vamos muy seguros como siempre he dicho casco chaleco y el flotador eso es lo muy importante la seguridad ante todo vamos seguimos acá bajando por el río tuluní amigos de hoy por colombia practicar tubing en el río tuluní es una gran experiencia inolvidable es en algunos momentos relajarse mientras se deja llevar por el agua en otros momentos remar con las manos para evitar chocar con la orilla o alguna rama o tronco que haya caído el cauce y disfrutarlos rápidos hay que prestar mucha atención en las recomendaciones con el fin de evitar algún peligro definitivamente qué aventura la que estamos viviendo acá hoy en esta tercera jornada y hoy por el río tuluní o que vamos para las cuevas cómo vamos allá atrás rayan excelente excelente con toda la actitud en busca de aventura y está bien excelente un buen trencito invite invitamos a las personas que vengan a chaparral y hacer el tubing todos bienvenidos a chaparral a disfrutar de esta experiencia de tubing por el río tuluní desde el tambor hasta las cuevas de tuluní o hasta el sector que quieran todos bienvenidos a disfrutar de esta maravillosa aventura y de este gran gran paseo viaje muy relajado es una aventura eso hay que vivirlo la invitación está hecha para que conozca chaparral y sus atractivos naturales nos sigan en nuestras redes sociales voy por colombia se suscriban al canal en youtube voy por colombia para que conozcan más lugares de turismo gastronomía y emprendimiento que hay en nuestro país adiós y i i i i i i i